Yo me llamo Ana Mondavio, soy la directora del Instituto Italiano de Cultura y también la agregada cultural de la Embajada de Italia en Chile. Entonces tengo el gusto esta tarde de darle la bienvenida a ustedes todas y todos en ocasión de la inauguración del curso sobre Caravaggio. Como ustedes ya saben, una obra de Caravaggio, cosa muy rara, llegó excepcional, llegó hace algunos días para ser adquirida por el Museo Nacional, nuestro querido Museo Nacional de Bellas Artes. Entonces la ocasión de este evento que yo digo también realmente excepcional porque es una obra del comienzo del 1600, entonces que llega a Santiago del Chile, entonces es un evento realmente excepcional. Este evento fue posible gracias no solo naturalmente al Museo de Bellas Artes sino también a un sponsor italiano que nos ayudó en todos los gastos que el transporte, el traslado de una obra tan excepcional exigió. Entonces estamos realmente felices de inaugurar este curso acerca de Caravaggio, de su época, de su tiempo. Caravaggio es un pintor que vivió muy poco tiempo, pero la señora Catino, que es la curadora de la muestra que está actualmente en el Museo de Bellas Artes, les dirá más cosas de Caravaggio. Pero yo quiero decir alguna cosa de toda manera. Es un autor que vivió muy poco tiempo, hizo algunas obras, vivió, me parece, 38 años, no llegó a los 40, e hizo algunas obras extraordinarias que marcaron realmente un cambio desde el resenicimiento a través del manierismo hasta el baroque. Entonces la técnica de Caravaggio, esta técnica famosa del claro-oscuro, marca no solo su época sino también toda la historia de la cultura porque como ustedes verán también en el ciclo de cine, de teatro acerca de Caravaggio, que son propuestos, son ofrecidos por el Instituto Italiano de Cultura junto a IDEA, de USACH, el Museo de Bellas Artes, ustedes podrán ver realmente cómo la inspiración de Caravaggio sigue fuerte casi 500 años después de su existencia. Entonces les invito también a seguir no solo este curso, pero si tienen el tiempo, el ciclo de cinema, el ciclo de teatro que se desarrolla alrededor de este personaje muy controvertido, pero absolutamente excepcional en la historia de la cultura y de la pintura del occidente. Y naturalmente quiero presentar a mi amiga y partner de cultural, que es la profesora Carmen Bravo, del Instituto de Estudios Avanzado IDEA de Universidad de USACH, con la cual hemos trabajado durante por lo menos ahora dos años con organización de cursos esencialmente gratuitos, abiertos a la comunidad entera, para que todos y todas puedan aprovechar de esta ocasión cultural, de conocer, de ampliar su horizonte cultural. La excusa es la cultura italiana, pero desde Italia se parte también hacia mucha cultura. Por ejemplo, recién organizamos un curso acerca de las vanguardias europeas, en ocasión de una muestra sobre el futurismo italiano en el Museo MAC, naturalmente esta fue la ocasión para hablar no solo de futurismo, sino también de las vanguardias europeas y de la relación que América tuvo con las vanguardias europeas. Pero ya se acabaron los discursos, voy a recordarle solo antes de pasar la palabra a la profesora Carmen Bravo, que el programa de esta tarde prevé la clase con la profesora Sandra Catino, que va a presentar la profesora Carmen Bravo. Después de las preguntas tradicionales, bajaremos para inaugurar una muestra que tiene siempre algo a ver con la cultura italiana de un joven artista chileno que se llama Mauricio Garrido, que se inspiró en Dante, en la Divina Comedia. Entonces, encontraremos infierno, purgatorio y paradiso abajo. Y después, con música, un cóctel para celebrar la llegada de Caravaggio a Chile y su presencia aquí en el instituto. Paso la palabra a la profesora Carmen Bravo. Muchas gracias por su paciencia. Le damos un aplauso a Ana, por supuesto. Bueno, como Ana señala, hace ya dos años que estamos en esta maravillosa alianza de lo que yo digo siempre, entidades públicas. Es muy importante destacar que esta capacidad que hemos tenido de organizar diversos cursos gratuitos, el arte y la cultura italiana, hicimos otro sobre Pasolini, uno sobre la constitución italiana, otro sobre ópera, que tuvo mucho éxito y que vamos a volver a dar en enero. Los dejo invitados cordialmente a todos y todas. Tiene que ver con que tanto en el Instituto Italiano de Cultura como el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, tenemos la misma misión. La educación pública, gratuita y de calidad, abierta a todos. Creemos que socializar la cultura es un deber de las entidades públicas y el socializar la cultura también da acceso a mayor equidad. Y es por eso que estamos empeñados en esta tarea dura, porque donde prima el homo economicus, no es fácil generar vertientes que hagan fluir todo lo relacionado con el arte y la cultura, pero somos empeñosas porque somos mujeres, digo yo. Entonces, para nosotros es muy grato recibirlos y recibirlas. Veo muchas caras nuevas, lo que para nosotros es un gran placer. Les damos la más cordial bienvenida a este, bueno, no es mi casa, pero es casi mi casa y estoy segura que al finalizar el curso ustedes también van a sentirlo así. Vamos a estar constantemente en diálogo a través de los correos electrónicos. Yo les voy a hacer llegar material de, como les hice, llegar ya de los temas que se... Exactamente. Y les recuerdo que es muy importante firmar la asistencia porque es lo único que les exigimos para entregar finalmente el diploma de asistencia. También la modalidad que tenemos, yo los dejo desde ya, invitados a todos quienes no conozcan, es que la exposición dura una hora y hay media hora de diálogo. No solamente preguntas, sino que aportes de ustedes. Creemos que el conocimiento es horizontal. Aquí todos tienen saberes y queremos compartirlos. Crear espacios comunitarios. Y por eso es importante la media hora de diálogo que tenemos al finalizar la clase y que les va a permitir, y nos va a permitir conocernos y generar una excelente comunidad y muy fructífera. Sin más, entonces, les damos las gracias por estar aquí presentes. Siempre empezamos a las siete en punto, cosa rara, pero es así. Y dejo entonces con ustedes a la profesora Sandra Catino, que va a dar inicio a la primera conferencia del curso Caravaggio, La Luz del Barroco. Muchas gracias. Una palabra aún para la profesora Sandra Catino, que es profesora de Historia del Arte en la Universidad Hurtado, pero también es la excepcional curadora de esta muestra de Caravaggio, que les aconsejo naturalmente de ir a ver en la ocasión. Entonces, la palabra a Sandra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta ocasión. Gracias. Hola a todos. Gracias por venir. Siempre es súper sorprendente para mí ver que la gente llegue a un lugar cualquiera a las siete de la tarde en vez de llegar a sus casas. Lo encuentro siempre admirable, así que muchas gracias por estar acá. Gracias por seguir el curso. Gracias también a Ana y a Carmen por invitarme a compartir con ustedes lo que ha sido la experiencia Caravaggio, por decirlo así. Y también invitarlos, obviamente, a ver la muestra. A propósito, no puse ninguna foto de la exposición. La idea es que la vayan a ver. Absolutamente. Apenas el museo termine el paro, ciertamente. Y también la tecnología salió conmigo en este deseo de que ustedes vayan a ver el original porque la imagen que nosotros vamos a ver proyectada está ligeramente distorsionada. Todo se ve como con un par de kilos de más. Se enanchó. Así que, en ese sentido, también mayor impulso para ir a ver entonces el original porque ustedes saben, las imágenes siempre mienten. La exposición de Caravaggio se concentra en esta pintura. Es una pintura alucinante, maravillosa, del momento en que Caravaggio vivía todo su esplendor. Era uno de los artistas más prestigiosos, más famosos, más solicitados de Roma. Y él estaba viviendo en ese momento en un palacio, el Palacio Matei. Era un palacio que estaba en el Monte Chelio, uno de los montes de las colinas que rodean Roma, que tenía un jardín enorme, donde vivía Chiríaco Matei junto con sus hijos, su familia y además con su hermano, que era cardenal. Por lo tanto, una familia muy vinculada a la iglesia. Y Chiríaco Matei encarga esta pintura que prontamente se volvió como un hit. Tan prontamente que en la misma Roma nosotros encontramos esta otra pintura, que no es la misma que esta. Cambian ligeramente, mínimamente, las proporciones del cuadro. Y también, si ustedes se fijan, es de un claro oscuro un poco más dramático. Es una copia de la pintura de Caravaggio, de esta que nosotros tenemos acá. Se supone que esa copia la pudo haber hecho Caravaggio, pero no es 100% seguro. Obviamente, la Galería Doria Panfili la presenta como un Caravaggio. Pero sabemos que es la copia, porque mientras esta pintura no tiene ninguna corrección y está hecha, por decirlo así, sin ninguna variación, en la pintura que nos interesa, la que hoy día está exhibiendo el Museo de Bellas Artes, tiene varias correcciones. De hecho, si uno agusa un poco el ojo, las puede ver. No aquí, por cierto, pero yo les puedo dar la pista. Están en esta parte de acá. No tengo flechita. Pero tengo puntero. En esta parte de ahí, acá, uno puede ver algunas huellas rojas que no son exactamente las que nosotros vemos de la manta, sino que huellas de pintura que quedaron acá y fueron tapadas en algún momento por maderas, por rocas que están en la parte baja de la pintura, porque Caravaggio estaba probando cómo se vería ese paño rojo puesto en... Uy, perdonen. el paño rojo puesto en toda esta superficie. No le gustó, la recortó, pero quedaron algunos indicios, algo se alcanza a ver ahí, de este paño rojo. ¿Cómo trabajaba Caravaggio? Eso es súper interesante, porque nosotros estamos acostumbrados, sobre todo, a la escuela florentina, y la escuela florentina lo vimos con el Códice Bonola, que tuvimos la oportunidad de ver también en el Museo de Bellas Artes en este año estelar de la cultura italiana, que parte con Botticelli y se cierra con Caravaggio, o quién sabe, ¿no es cierto? Tendremos quizás alguna otra cosa por ahí escondida bajo la manga. Y estamos acostumbrados, entonces, a una pintura que se trabaja a partir del dibujo, donde además los dibujos tienen muchísimo prestigio, se comercian los dibujos de los artistas de Caravaggio, no conocemos ningún dibujo. De hecho, no hay rastros tampoco en sus pinturas de que usara carboncillo, punta de plata, o algún tipo de instrumento que le permitiera a él dibujar, simplemente dibujaba mientras estaba pintando. Y eso es interesante porque lo revela inmediatamente como un artista del norte de Italia, cercano a la escuela veneciana. De hecho, Caravaggio nace en 1571 en Milán. Muy tempranamente su familia emigra a Caravaggio, hay una grandísima peste en Milán, de hecho, sus padres van a morir de peste más tarde. Y él después vuelve a Milán a formarse. Su maestro, por lo que nosotros podemos saber, es Peter Zano, un artista que se declaraba discípulo de Tiziano. Hay muchos elementos que nos permiten saber de esa influencia que tuvo Caravaggio de Tiziano. De hecho, sus contemporáneos inmediatamente identificaban su pintura como una pintura cercana al ámbito veneciano. La vinculaban con Giorgione, sobre todo, por los contrastes entre los blancos y los rojos. también el hecho que él no dibujara sino que pintara inmediatamente lo revela como un artista cercano al ámbito de Tiziano, de Tintoretto, autores que aunque eventualmente dibujaban en sus telas directamente comenzaban a pintar. Y eso es también algo revelador respecto al mismo Caravaggio. Por lo tanto, una obra que causó sensación casi inmediata. Unos pocos años más tarde ya existe esta copia. Existen además del 1600 varias otras copias del San Juan Bautista. Interesante pensar que esta obra se expone así. Si no estuviera en Santiago y estuviera en el museo, en los museos Capitolini, en la Pinacoteca Capitolina, nosotros la tendríamos que ver dentro de esta sala, en la sala de Santa Petronila, que lleva ese nombre por el inmenso cuadro que ustedes ven ahí en el centro de la sala, que es un cuadro de Huertino, un contemporáneo de Caravaggio, seguidor de los Carracci, que hace este inmenso cuadro por una iglesia y después se quita de la iglesia y se exhibe en los museos. Simplemente lo muestro porque me parece que la instancia privilegiada, una de las cosas privilegiadas que nosotros tenemos es la oportunidad de ver este cuadro con todo el espacio y con todo el tiempo del mundo. Quizás, si alguno de ustedes ha tenido la suerte de viajar y de recorrer los grandes museos que hay en Norteamérica, los grandes museos que hay en Europa, habrá visto lo cansado que uno llega finalmente frente a las metas, uno dice yo quiero ir a la National Gallery de Londres porque está esta pintura que me encanta o yo quiero ir a ver en el Louvre esta otra pintura o esta escultura que me fascina y cuando uno finalmente llega a la National Gallery de Londres frente, no sé, por ejemplo al matrimonio de Arnolfini de Faneik o llega al Louvre frente al autorretrato de Rafael ha pasado tres horas mirando otras pinturas o dos horas rodeado de un mar de turistas que uno los termina francamente odiando y cuando uno llega finalmente a puerto a estas obras que uno quería descubrir simplemente ya no le queda como espacio mental ni tranquilidad para contemplar una obra por eso uno de los elementos que nos sirvió cuando conversábamos con Ana con Paula Honorato que es la curadora del Museo de Bellas Artes con Patricia que era parte del equipo de NEL sobre cuáles eran los elementos que nosotros queríamos relevar en esta exposición una de las cosas que nos parecía importante interesante era que era una oportunidad para darse el tiempo para ver una pintura un comentario que uno puede decir o escuchar cuando uno dice bueno una exposición de Caravaggio ah pero viene una sola pintura y es como mal yo transformaría eso en una tremenda oportunidad si nosotros trajéramos 30 pinturas de Caravaggio algo absolutamente imposible ciertamente porque creo que son como todas las que hizo en su vida tendríamos la gente vendría y estaría con suerte 45 minutos en el museo para ver las 30 pinturas es decir más o menos le dedicaría como un minuto y medio a cada una un desastre aquí la invitación es a ver tres pinturas un original de Caravaggio una copia de 1857 que compró el Estado chileno en Italia y que forma parte de la colección de la primera colección del Museo Nacional de Bellas Artes y una cita contemporánea un cuadro que cita a Caravaggio son solamente esas tres pinturas y la idea es que ustedes le dediquen un tiempo a cada una de ellas uno de los elementos que nosotros pensábamos que servía para relevar la presencia de Caravaggio en Chile darle un sentido volverla una experiencia memorable es precisamente el tiempo que cada uno de nosotros puede dedicarle a una pintura cuando nosotros estamos acostumbrados a un tiempo fugitivo por decirlo así e imágenes fugitivas que pueblan en nuestra vida hacemos zapping vemos cosas hay miles de imágenes en la calle tenemos miles de imágenes en el computador sacamos cientos de fotografías en una semana es un mundo donde la imagen pierde por decirlo así materialidad la experiencia que nosotros queríamos entregar con esta exposición es precisamente la contraria de volverlo significativo de volverlo importante de darle un tiempo de contemplación a cada una de las imágenes así que esa es nuestra ganancia objetiva respecto a los Capitolini una de las colecciones de arte más grande de Europa la más antigua del mundo si nosotros quisiéramos pensar en 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 el cuadro del San Giovanni Batista del San Juan Bautista en su contexto original tendríamos que imaginarnos que esta pintura volvamos a ella esta pintura nunca fue expuesta en una iglesia Siria comatei la quería para su palacio quería tres caravallos en su palacio pero primero al principio quería dos y después lo que suele ocurrir se engolocinó por decirlo así y la encargó otra más las tres pinturas aunque hoy día son están en colecciones distintas en un principio deberíamos pensarlas como piezas inseparables inseparables para entenderla su sentido pleno se alcanzaba cuando se veían a las tres juntas eso no le quita ni le pone a la exposición actual es parte del sino de los tiempos de los cuadros fuera de su contexto pero tratemos de reconstruirlo el primer cuadro que le encargó los primeros dos cuadros que encargó tenían como centro como sujeto a Cristo un episodio era la culminación del trayecto y de la incidencia directa de Cristo en el mundo momento de gracia divina cuando Cristo se revela a sí mismo como Cristo a los dos discípulos que han caminado con el camino a Emmaus es el momento en que están comiendo y Cristo hace un gesto bendice el alimento parte el pan y al bendecir los alimentos sus discípulos lo reconocen es un momento en que estos discípulos que habían escapado lejos del lugar donde había sido crucificado Cristo tenían susto tenían miedo temía que ahora que había muerto Cristo hubiera persecuciones a quienes habían sido sus seguidores se escondían no decían sus nombres fueran encontrados y de pronto resulta que lo que ellos habían pensado que sucedería efectivamente sucedió Cristo resucita no lo reconocen pero en ese momento lo ven es un momento de revelación y por lo tanto lo lógico es que la luz actúe actúe con enorme poder las tres pinturas que componen esta colección de Chiríaco Matei de Caravaggio tienen mucho que ver con la luz Caravaggio está en su momento culminante hay dos iglesias en Roma que tienen sus pinturas las exhiben en capillas y además está pintando para otra capilla otra pintura más por lo tanto un artista tremendamente requerido requerido por un sector de Roma un sector culto avinerado y que se vincula a un movimiento que había tenido su origen en Milán con Borromeo Borromeo propiciaba una iglesia pauperista una iglesia que volviera a la humildad de la primera iglesia cristiana que retomara los primeros tiempos y entonces es una iglesia que vuelve a los signos antiguos que retoma también la cercanía con el pueblo y eso se ve muy manifiestamente en la pintura de Caravaggio de este tiempo y en realidad es un continuo de Caravaggio la encontramos también en las hulturas de Caravaggio y